La Oración del Ante de Jesucristo Cremitado 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 Pero hay muchos que todavía no participan, no responden a esa invitación Bueno, vamos a ver Vamos a tratar de graficar algunos miembros de la familia ¿Quiénes componen la familia? Díganme ¿Quiénes componen la familia? Muy bien, tenemos entonces... ¿A quién tenemos? Ahí tenemos al papá Y está muy fuerte como toda la gente de guarda, ¿verdad? Pero además del papá, ¿quién más conforma la familia? La mamá Muy bien, vamos a colocar acá una mamá Y más fuerte que el papá Y más fuerte que el papá Porque la que manda siempre es, ¿ya? Ah, pues, muy bien Menos mal que no lo dije yo Y lo dijeron ustedes Pero, ¿basta el papá y la mamá? ¿Quién nos puede hacer falta ahí? ¿Cuál están los hijos? Muy bien, vamos a colocar aquí entonces un papá de niños ¿Sí? Y coloquemos aquí a un paracito Por lo menos, ¿verdad? Ahí tenemos entonces nosotros una familia Y en el grupo de la pareja que está aquí Estuvimos trabajando y, bueno Lo negativo sería la violencia Los indígenas La envidia El rencor La infidelidad El pecado que encierra todo Y el abuso del poder La ideología Y las faltas culturas En lo positivo estaría el diálogo El amor La gratitud La confianza El respeto La unión El perdón La amabilidad La oración Y la tolerancia La oración La oración La oración Gracias por ver el video.